Fue en un baile que te conocí, buena vibra fue la que sentí Cuando me sacaste a bailar, y tu sonrisa pude mirar Tenías algo muy particular, que me hizo voltear a mirar Quería matarte en cielo, quería quedarme en serio con vos Y esa manera que me apretabas, eso era todo lo que yo necesitaba Verde en tus ojitos, cafecitos, me hace bien Debajo del sombrero brillaba tu mirada, una casualidad que la neta no me esperaba Y de fondo sonaba nuestra canción Yo me recuerdo, yo me recuerdo a ti Tenías algo muy particular, que me hizo voltear a mirar Quería matarte en cielo, quería quedarme en serio con vos Y esa manera que me apretabas, eso era todo lo que yo necesitaba Verde en tus ojitos, cafecitos, me hace bien Debajo del sombrero brillaba tu mirada, una casualidad que la neta no me esperaba Y de fondo sonaba nuestra canción Que me recuerda, que me recuerda a ti La noche, que me recuerda a ti Y de fondo sonaba, una casualidad que la neta no me esperaba Y de fondo sonaba, que me expresaba